Dos mujeres me agarraron y me llevaron a una habitación. La que estaba detrás de mí me agarró la cabeza y puso sus rodillas en mis hombros. Sigo oyendo los gritos que pegué, lloré y grité. Lo conocemos como mutilación genital femenina o ablación y es una práctica que prevalece en varios países. Existen leyes que la prohíben, pero son todavía insuficientes frente a este problema de grandes dimensiones. Sigo sintiendo la rabia y la incomprensión con todo el progreso que hay en el mundo, en tantos ámbitos. ¿Por qué no hemos progresado en esta cuestión? ¿Por qué no hemos cambiado de mentalidad? Esto me enfurece. La ablación se practica sobre todo en África y en Asia, pero también en países occidentales. Hay miles de casos, sobre todo en las comunidades inmigrantes. Francia es uno de los países que ha prohibido esta práctica. Su legislación es de las más severas. Aquí cientos de casos han sido llevados a juicio. Las leyes galas afectan igualmente a aquellas familias residentes en Francia que envían a sus hijas a países donde la ablación es legal. Conocemos en París a una escritora que lucha contra la mutilación genital femenina desde hace años. Tiene cuatro hijos y es de origen senegalés. Nos cuenta la experiencia que sufrió a los siete años. La violencia con la que trataron mi cuerpo de niña no la entendí. Nadie me avisó, ni mis hermanas mayores, ni mis amigas, nadie. Fue injusto y totalmente gratuito e inexplicable. ¿Por qué me castigaron así? La huella psicológica dejada tras un acto así es muy importante, ya que te acuerdas el resto de tu vida. Y a veces ese recuerdo puede llevarte a la depresión. Pero como en nuestra cultura la depresión no existe o no existía antes, para ellos es como si estuvieses pasando una mala racha. Pero yo relaciono toda esa mutilación y obviamente ha afectado mi vida personal, mi vida sexual. Las secuelas se quedarán ahí para siempre. Las autoridades desconocen la amplitud de este fenómeno en Occidente, pero aquí en Francia los médicos y otros profesionales tienen la obligación de alertar a las autoridades en caso de sospecha. Baffin Kuhl es cantante. Le echaron de su país Mali por haber compuesto una canción que denunciaba la ablación femenina. Baffin sostiene que gracias a la música se pueden cambiar las mentalidades de los más jóvenes, pero además también es necesario que otros hombres, no solo las mujeres, alcen la voz, dice. No me gusta hablar en estos términos, pero en la sociedad patriarcal el hombre es el jefe de la familia y aunque me gustaría que esto cambiase en Mali, por ahora esto es así. Por eso es tan importante que los hombres se impliquen en esta lucha. Sin ellos no se pueden cambiar las cosas. Y no solo hablo de Mali, sino del mundo entero, porque al fin y al cabo no es solo un problema de mujeres. Hablamos de derechos humanos y eso también afecta a los hombres. Afecta a todo el mundo, por eso tienen que comprometerse los hombres. De hecho, hace algunos años en Mali, usted mismo intentó cambiar las mentalidades de la gente de la calle. Veamos las reacciones. Es práctico obligar a tu mujer a ser leal. Sería desastroso que esta práctica desapareciese, la mujer sentiría demasiado placer. No tiene que ver con la religión, es una cuestión de tradición. Hay que mutilar a la mujer, si no, no la podrían controlar. En nuestro pueblo es mejor no sacar el tema, si no quieres que te pase algo, es una tradición muy antigua. Para mí es una cuestión puramente religiosa. Me obliga a mi religión, se lo haré a todas mis hijas si Dios me obliga. La mutilación genital afecta a una de cada tres mujeres en África. Aquí en Europa, en Francia, habría hasta 65.000 casos. Las críticas aseguran que la ablación no es una cuestión religiosa o cultural, sino criminal. Y consideran que una legislación severa es esencial para combatir esta práctica. Les puedes decir, repetir durante 30 años a una familia, no lo hagáis, pero si no temen a la justicia, hacen lo que les da la gana. Por otro lado, sé que el miedo a ir a la cárcel o ir a juicio hace que sean más prudentes y protejan más a sus hijos. La educación es fundamental. Por ejemplo, en los países africanos en los que cada vez más gente tiene acceso a la educación, se observa una disminución de los casos. Menos hijas repiten lo que hicieron sus madres. Nuestras hijas no sufrirán una mutilación, dice este mensaje de una campaña de sensibilización. Aunque esta lucha sea complicada y avances, la ONU ha votado recientemente en contra de esta práctica con el fin de presionar a los políticos del mundo entero.